Ya hasta se dieron el anillo. Galamontes y Karime sorprenden a todos confirmando que ya tienen una relación. Ya fueron captadas haciendo un hotelazo. Además, su hermana confirma que la producción le estaba haciendo una mala jugada y que la obligaron a darle un abrazo a su madre. Internautas se le lanzan encima a Javier Seriani. Estaba cubriendo una nota de Ángel Aguilar, pero se le salieron varias palabras y lo están funando. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con los chismesazos porque está buenísimo. Ya después se suscriben, ya después activan la campanita, le dan like, lo que gusten. Vamos a lo que nos truje, amigos. Y es que, bueno, tremendo escándalo. Ya sabemos que ganó Mayito. Ya muchos dirán, se lo ganó, no se lo ganó. Están de acuerdo, no están de acuerdo. Porque hubo mucha controversia con todo eso. De que ya estaba cantado que iba a ganar, también ya estaba medio cantado. De que dicen que le ayudó el hecho de las declaraciones de Paul Stanley. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hasta la misma Galilea Montijo lo dijo. Pero bueno, independientemente de cómo hayan sido las cosas. Ganó Mayito, rompió el interruptor a la hora de bajarlo y bla, bla, bla. Aquí el chisme, amigos, es lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Pues bueno, Galamontes y Karime. Y, híjoles, híjoles, no pierden el tiempo. No pierden el tiempo. Y es que dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya nos quitaron por fin las cámaras, los reflectores, los micrófonos. Vámonos a lo que nos truje, que Dios no nos los dio nomás para hacer del baño. Porque efectivamente, pues oigan, saliendo, ya me las captaron. Y les voy a poner aquí unas fotitos de ellas yéndose a escapar. Que para que todo pase, que todo surja. Usted ya sabe, híjoles, todo lo que sucede, ¿no? En el riconcito de amor. Y pues que ya estaban bien reprimidas, pues que ya no me las dejaban acá y allá hacer y deshacer. Estando obviamente dentro de la casa. Y pues dijeron, vámonos, vámonos. Ya las captaron. Después de pasar, evidentemente, unas grandes y satisfactorias horas. Porque la verdad no creo que hayan dormido. No creo que hayan descansado. Así que voy a decir, ay, llegaron bien frescas. Pues llegaron contentas, pero no sé si frescas. Pero bueno, independientemente de eso, amigos, pues llegan a la gala, ¿no? Llegan a la gala donde tienen ahí a todos. Y que los de Tintierra y Tintmar y la Wendy ya andaba humillando a todos. Por cierto, bien padre, porque le dijo a la Mariana esa que los 200 pesos, que le daba 200 pesos. ¿Qué por qué 200 pesos? Dijo, pues para que te regreses a León, hermosa, para que te vayas de aquí, para que mínimo pagues el Uber. Pero bueno, independientemente de todos esos escándalos que pasó, pues que me los dejan con la boca abierta. Que me los dejan con la boca abierta porque obviamente ahí gala dice, no, yo ya tengo a mi novia. Y véngase para acá, y no hay traca, traca, la matraca. Y ya mucho beso, ya mucho beso. Miren, aquí también les pongo las fotitos para que ustedes las vean. En la primera oportunidad que están teniendo, beso aquí, beso allá y beso acá. Cuya, tanto que, pues bueno, ya estaba bien cocido ese arroz, porque ya están y yo se dieron. O sea, si usted cree que la relación de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, eso de la bodita de este y aquello, se coció rápido. No, todavía ni dieron chance de abrir el paquete y ya estaba bien cocido el arroz, amigos, porque ya es anillo de promesa. O sea, alguien de ahí dijo, ¿sabes qué? Antes de que me la roben, yo la parto, este es pa' Miguelito, y no me la mueven, no me la mueven. Y ya, ya lo mostró, ya hasta presumió el anillo. Yo siento que, bueno, ahí mismo dijeron que no se había podido dar, que, ¿sabe qué? Yo siento que ya había habido algo. O sea, ya, ya, ya había pasado algo. No sé, miraditas, platicaditas, o lo que usted guste y mande, pero ya para que, que de buenas a primeras ya la confianza, el esto, lo que yo corre que le alcanzo y el anillo, es porque ya había planes. O sea, ya lo habían pensado, ya se había meditado, que agarró a muchos de sorpresas y me los agarró en sorpresa. Ahora sí que me los agarró en curva, como todos los que estaban ahí presentes. Pues el Agustín, el Peralta, todos estaban en cara de, ¿qué? ¿eh? ¿eh? ¿what? Y hasta memes los traen porque como que no se las esperaban. La verdad, qué bonito. O sea, yo digo, qué chido, qué padre, qué a gusto, felicidades. Para eso no lo da Dios, váyanse, enciérrense si quieren, lo que gusten y manden. Pero oigan, lo que no está padre es lo que, en otra cosa, le hicieron vivir a gala. O sea, porque pues resulta ser que la producción prácticamente la obligó por contrato a que estuviera presente su madre y que pues le diera un abrazo, ¿no? O sea, que le diera un abrazo allá a su mamá y hasta su hermana, horas antes de entrar, o sea, porque pues entraban como para, ay, ya saliste, y el abrazo, y el apoyo, y bla, 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 echa la cuchara, y pues bueno, horas antes la hermana hace una transmisión y dice, voy a entrar a la casa porque mi hermana me necesita ahí, porque mi hermana necesita el apoyo, y porque tiene que ver a alguien más que no sea ella, pero se me hace muy bajo que estén haciendo que mi madre entre, cuando saben toda la situación, cuando saben las cosas, y tienen toda la razón. Después, ¿qué pasa la escena? Bueno, pues llega el momento en el que entra la familia, gala, sale, y pues corre y abraza ya la hermana, abraza a la otra chiquilla, hizo tiempo, o sea, hizo la mayor cantidad de tiempo, y quien lo vio se dio cuenta, hizo la mayor cantidad de tiempo para no abrazar a su madre, o sea, ya al final ya no le quedó de otra y fue como un, órale, ya, y vámonos que ya, ¿sabes? que te alcanzo. Pero hasta ahí, o sea, fue como un, ¿sabes qué? ya te abracé y vámonos, y siguió con lo de la hermana, con otra chamaca y todo. Inmediatamente, cortan la escena, la quitan, y ponen a Galilea Montijo hablando y dice, qué bonito, qué bello, qué enternecedor momento, algo que todo México estaba esperando, ese abrazo tan bello de gala y su mamá, reconciliación, bravo, bravo, no manches, o sea, ¿qué es eso? O sea, qué horror quererlo convertir en toda una novela ahí de Televisa, o sea, ya sabemos que de por sí el reality, pues, está ahí medio chucky, medio manejado, ¿no? Medio ahí, este, manipulado y de todo, pero qué necesidad de quererlo convertir en una telenovela mexicana en la que todavía tiene hasta un final feliz, bonito, en, ay, reconciliación, y se abrazaron, no te pases de lanza, o sea, la misma hermana, todo mundo, hasta ahí mismo se ve, hasta la mamá se queda ahí con unas flores ahí como que esperando, a ver, pues ya sé, a ver, a quién me hace caso, o sea, ¿qué onda? O sea, nadie se las compra, nadie se las cree, se ve más creíble cuando aparece la rosa en la rosa de Guadalupe, o sea, por favor, el airecito echado ahí con el plato desechable se ve más creíble que ese abrazo. No había necesidad de estarla obligando, haciéndola pasar por cosas, cuando saben la situación, con la pena, o sea, nadie sabe tan exacto todo lo que se vivió como ellas, nadie más, o sea, y si ellas no quieren, están en su derecho, ¿por qué quererlas obligar a estar pasando por cosas así? Cuando sabemos que la situación, pues no está tan bonita, o sea, no está nada bonita, y aunque nos duela aceptarlo, aunque les duela lo que sepa, todo mundo sabemos que el árbol familiar también se poda, o sea, también hay veces que es mejor estar lejos de la familia, porque hay veces que la misma familia, ahora sí como dirían por ahí, muy cliché, a veces la misma familia es la que apaga tu luz, sí, efectivamente, aunque nos duela aceptarlo, suena muy bonito y muy romántico decir, ay, es que la mamá, es que los hijos, es que de verdad hay casos extraordinarios. No digo que obviamente uno trate de hacer todo por la familia, trates de arreglar las cosas y de todo, pero llega un punto en el que por más que quieras, no, no es sano, y si ellas llegaron a ese punto, si ambas coinciden y de todo, pues bueno, tendrán sus razones, ¿no? O sea, mucha gente diciendo, ay, es que se ve que estas dos son terribles y que sabe qué, y que la mamá, bueno, podremos decir misa, o sea, podremos decir de lo que tanto de la mamá, de lo de ellas, ya ya sabrán. El punto es que juntas no se coincide y qué mala onda que hayan hecho pasar por ese momento y tan mala onda que en realidad, o sea, dijo Gala, ¿sabes qué? Ella la abrace, vámonos, vámonos, a lo que nos truje, Lenche, y vámonos. Es más, por eso agarró a su novia, bueno, ahora su prometida, pero sí, porque ya, cuando así, de promesa, de promesa, y dijo, vámonos, acá me reconcilio, acá me quedo más contenta que salir con la familia. Pero bueno, vamos a tener que ver qué pasa con todo eso, si en realidad se llega a Bodorrio, no se llega a Bodorrio, simplemente nos apartaron ahí el lugarcito, pues, ¿qué vaya a pasar? Pero por lo pronto, amigos, yo quiero saber qué opinan de todo eso, pero déjenles platico otra cosa que está pasando. Híjoles, híjoles, qué fuerte, porque en Chisme No Like, pues, estaban cubriendo una nota de que creo que a Cristian Nodal había ayudado también a una persona, y al parecer también los de Chisme No Like habían buscado la forma de apoyar, y que al final de cuentas todo el mundo ayudó. Y bueno, al parecer, como que ahí hubo ahí una tregua con Cristian Nodal para, como quien dice, apoyar a alguien, ¿no? Pero el problema surgió cuando Seriani, pues, dio su opinión, dijo sus cosas de lo que opinaba con Ángel Aguilar, y empezó a decir que no había llegado al altar, pues, este, pura y casta, por ahí dicen, este, que ya se había metido con varios, que sabe qué tanto rollo, y pues, muchas cosas, ¿no? Este, cosas que ya sabemos, que tampoco es mentira, o sea, todos sabemos, todos vimos las fotos de Ángel Aguilar ahí con la lengua sacada y bla, 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 y de todo revisándole las anginas. Pero, en realidad, pues, cada quien, o sea, aquí lo que se ha criticado es la forma de actuar tanto del papá, queriendo amenazar a la gente, obligando al otro a casarse, este, y haciéndole firmar cositas, el novio, que en realidad, pues, bueno, tiene todo que criticarse, y a la misma Ángel Aguilar, por el hecho de andar, ahora sí, como dicen, de roba maridos. O sea, fue ahí, ¡ay, fan de tu relación! ¡Ay, voy a ser tía! ¡Ay, te amo! ¡Ah, madre! Y sabe qué tanto escándalo y la tostada, cuando, pues, Cristiano Dal estaba formando una familia, o sea, ya estaba casado, bueno, no casado, pero ya estaba ahí, y todavía con la chamaca, y con esto, y con aquello, y, oigan, o sea, ahí mal Cristiano Dal, lo sabemos, de cajón va mal Cristiano Dal, pero también lo que se le critica a eso es Ángel Aguilar, o sea, y siempre lo he dicho, y les digo, lo que tiene de talentosa la chamaca, porque está súper talentosa, tiene mucho talento, canta precioso, preciosísimo, y lo que tiene de talentosa lo tiene de castrosa, o sea, cae mal, o sea, cae mal, pero jamás le hemos criticado por andar entregando su rábano, o sea, ella sabrá lo que hace con la Cauliflowers, con todo eso, nadie, ya está grandecita, ya ella toma sus decisiones, cada quien es dueño de lo que quiere con su cuerpo y de todo, y nunca se le ha juzgado por eso, o sea, al menos aquí, en realidad, nunca le hemos juzgado por eso, decir, ay, es que qué bárbara, cómo es posible que ya se metió con cuatro, que ya hizo esto, que, no, o sea, en realidad lo que le juzgamos son todas las demás cosas que, ah, mírale, o sea, qué padre que andas ahí de arroba marinos, o sea, qué padre que ahí andas diciéndole, ay, voy a ser tía, ay, qué bonita relación, y por debajo te lo andas cenando, eso es lo que criticamos, no que el que ya te hayan cenado a ti, precioso, o sea, en realidad, pues, con un gus y con el que gustes, con el jugador, con quien quieras, tú eres libre de hacer eso, pero eso fue algo que no les gustó, que no les gustó la forma en la que Seriani se estaba expresando, al grado que incluso Elisa, pues, lo tuvo que interrumpir, lo tuvo que interrumpir y le tuvo que decir, a ver, Javier, cálmate, o sea, que no te expreses así, o sea, aquí mismo se están diciendo que pues como tú no tienes hijos, no sabes, no tienes hijas, y te estás expresando muy feo, y pues sí, o sea, de verdad se lo estaban acabando, y muchos comentarios, muchos comentarios, muchas cosas muy fuertes, pero yo quiero saber qué opinan ahí, o sea, la verdad es que, bueno, o sea, tampoco, o sea, no es como que dijera mentiras, ¿no? O sea, no está diciendo mentiras, pero también creo yo que no es la forma de expresarse, al menos, o sea, sí, ya se había metido con cuatro, pero nunca se reclamó de, ay, es que se metió con cuatro, pues que se meta con los que guste, la cuestión es que, pues mínimo, que no afectes a un tercero, o sea, con quien gustes, con tres, con cuatro, con quince, con veinte, con los que gustes, cada quien, cada quien, pero yo siempre digo, mientras, oiga, no se afecte a nadie, en este caso, pues ahí andaba haciéndose la linda palomita, deseando bonitas cosas, cuando en realidad estaba queriéndole bajar el marido al otro, y el marido ni se diga, o sea, él, aquí siempre hemos dicho que los dos están mal, o sea, los dos están mal, el otro le importó cacahuate, aunque al parecer ahorita, pues ya no andan tan bien las cosas con Ángel, al parecer, porque como que quiere, este, regresar ahí con Kazoo, no sé si Kazoo se lo permita, yo le había dicho, Kazoo, no lo hagas, ¿verdad? Recomendación de vida, caso no lo hagas, si ya te pusieron una vez el cuerno, si no le importó tu hija, de todo, en algún momento, puede volver a pasar, así es de como para que, para que lo tengas ahí, como dicen, sobre aviso no hay engaño, muñeca, sobre aviso no hay engaño, preciosa, para que luego no digan que no, pero pues bueno, por lo pronto, este, no sé si, si Seriani vaya a decir algo más, si vaya a tratar de como disculparse, o vaya a bajarle a sus comentarios, no sé qué vaya a pasar, porque la verdad que sí estaba generando mucha ola, porque ya está, querían organizarse para denunciarlo, o sea, por eso les estoy platicando, porque la cosa se puede salir de control, entonces, para que vayamos todos en la misma sintonía, en el contexto, no vaya haciendo que al rato llegue otro chisme y no entendamos por qué pasó esto, aquí están las bases, aquí están las bases, pero bueno, amigos, ahora sí llegamos al final del chismecito del día de hoy, cualquier otro chismecito, cosita rica que salga, obviamente se los vamos a hacer llegar para que estén bien al pendiente, amigos, no olviden suscribirse y regalarme su like, yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.